... Hace unos años atrás cuando comenzaron a llegar elementos relacionados con el video y que podíamos volar sobre los campos uruguayos, a mí me parecía mentira. Luego nos acercamos a la gente de Bainal, a la gente que es la importadora oficial de J.I. Uruguay y nos fuimos ayornando respecto de lo que eran estos instrumentos voladores y después comprobamos cuánto buenos son para nuestra tarea, pero además para las tareas agropecuarias. Y por eso estamos hoy aquí en Expo Prado con Miguel para hablar de estas cosas, justamente, para hablar de las bondades de este tipo de tecnología, no sólo para quienes vivimos en definitiva del video, sino para quienes trabajan la tierra. Así que, felicitaciones por estar por aquí. Y bueno, vemos que hay, como siempre, novedades. Sí, este es un mundo muy cambiante, ya sabemos lo que es la tecnología. Año a año esto va cambiando. Van surgiendo nuevos avances, sobre todo lo que es inteligencia artificial. Y sobre todo es importante destacar las aplicaciones que la gente le va encontrando. Algo que surgió básicamente para el medio audiovisual, que es lo que tú decías recién. La gente se ha ido ayornando un poquito y se está dando cuenta que esto ya deja de ser un juguete o deja de ser una herramienta más audiovisual y pasa a ser una herramienta para un montón de usos, ¿verdad? La gente la usa para un montón de cosas, como ves en los videitos que tenemos por ahí atrás. Y en la onda agropecuaria se ha destacado muchísimo porque es una herramienta más a tener en la valija de herramientas, por decirlo de alguna manera. Los equipos vienen cada vez más chicos, con mayor autonomía, con mayor distancia de vuelo, con mayor inteligencia artificial, más fáciles de volar que nunca, con sistemas anticolisión que los hacen prácticamente imposibles de golpear, retorno a casa seguro, tienen un montón de soluciones en cuanto a cualquier tipo de emergencia que pueda suceder, los equipos vuelven a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo está la solución que la gente le va dando, desde ubicar dónde están las tropas, ver dónde están las majadas, cómo están los cultivos, cómo están las aguadas, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera se va abriendo un montón de posibilidades, el abanico laboral con respecto al tema de drones es bastante amplio. Esto ponía sincapié ahí en un aspecto muy importante. Al comienzo el productor agropecuario que nos veía filmando con un dron y nosotros le comentábamos que podía ser bueno también para diversas tareas en el área agropecuaria, nos planteaba, pero cómo voy a manejar yo ese aparatito. Yo nunca jugué siquiera al PlayStay, mi nieto o mi hijo me invitan a jugar y le tengo miedo a estas cosas. Y en definitiva, como tú decías, tiene tanta tecnología inteligente estos aparatos hoy que son muy fáciles de volar, muy fáciles de operar y puede utilizarlo cualquier persona. Es facilísimo. Igual, más allá de eso, nosotros en la empresa siempre hacemos mucho hincapié, como decías tú, también en la capacitación. Porque ahí no solo en el respaldo de la marca, el servicio técnico y demás, sino en el hecho de la capacitación. Todas las personas que compran el equipo tienen derecho a una capacitación o a cursos introductorios muy específicos de análisis en NBI, seguimiento de cosechas, cálculos volumétricos, fotogrametría, ortofotogrametría. Todas esas aplicaciones nosotros se las brindamos al cliente también. O sea que hay un respaldo detrás de no solamente vender el dron y listo. Pero sobre todo se destaca que es muy fácil de volar. Ya no es aquella época cuando íbamos al Chui y compramos aquellos helicópteros que eran ingobernables, ¿te acordás? Bueno, ya no es eso. O sea, el equipo prácticamente vuela solo. Si uno suelta las palanquitas, que se llaman sticks, cuando uno suelta las palanquitas el equipo se queda quieto en el aire, totalmente inmóvil. Uno puede bajar, subir la cámara, hacer zoom, acercarse, alejarse, desplazarse. O sea, es muy fácil de volar. Es muy intuitivo. Y no solo eso. DJI ha dado un paso más y ha ido hacia el lado de lo que es la seguridad aérea. Entonces también ya los equipos evitan volar en zonas aéreas, en zonas restringidas. Ya no es tan fácil como antes que uno por error se pudiera meter en el área de acercamiento a un aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces uno ya vuela con más seguridad, con más tranquilidad. Es un aspecto también importante a destacar. ¿Alguna novedad para Expo Prado? Mirá, no te puedo adelantar mucho. Sobre los últimos días se va a presentar a nivel mundial un nuevo modelo de la línea Mavic a nivel mundial. Y va a coincidir con los últimos días de la Expo Prado. Así que bueno, algo vamos a hacer. Bueno, y algo nuevo para el video también que, bueno, por suerte Charrua Televisión ya lo ha incorporado como es el Ronin, un estabilizador de cámara y de imagen que podemos decir ya que es espectacular. Sí, es una herramienta más en audiovisual. DJI está incurriendo muchísimo en ese mercado, como en el equipo que están viendo por aquí. Totalmente estabilizable, soporta hasta 7 kilos y demás. Y ahora sale una línea nueva, una línea más económica que es el Ronin SC, que es un poquito más chiquito pero carga cámaras DSLR como este tipo. O sea, sin espejo, de hasta 2 kilos y medio de peso, a menos de la mitad de precio que vale este equipo. O sea que es otra herramienta más para tener en el abanico. Bueno, muchas gracias por la nota. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir sobre el final del Prado entonces con ese lanzamiento de la incorporación de un nuevo equipo. Y bueno, como siempre, el ida y vuelta con DJI, con Bainal, es permanente. Así que gracias por considerarnos parte de la empresa en materia de difusión, etc. Y bueno, el ida y vuelta está vigente constantemente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros apostamos a ustedes porque son un referente en cuanto a todo lo que es esto y en cuanto a lo que es el agro. Por eso apostamos fuertemente a ustedes, más allá de la amistad y los años que tendremos trabajando juntos. Y van a haber novedades. Y de acá a un par de meses van a haber más novedades todavía. Yo me estoy yendo para China el día de mañana, justamente a DJI, a casi dos semanas de trabajo que tenemos en conjunto con ellos. Y se vienen, se vienen un montón de novedades. La inauguración del local nuevo. Estamos mudando donde estamos actualmente, allí en Brancen. Nos estamos mudando para Yauri y García Cortinas, frente a Punta Carretas. Un local muy grande, de tres pisos. Donde, bueno, va a ser otra historia. Ya en su momento haremos la presentación. Bueno, y como siempre, el banco de pruebas de Charrúa TV Sasmidia, disponible. Espero que estén presentes. Muchas gracias. Gracias.